Continuamos trabajando. Vamos a ir por la piedra, ¿verdad? O mejor una silla. Las sillas son de metal. Ok, entonces ahora vamos a dibujar. A ver, ¿quién me puede dar una idea qué podemos construir con la piedra? ¿Qué podemos construir con la piedra? A ver. Una fuente. Una fuente, muy bien. ¿Qué más? Como esta. ¿Será que se puede hacer una casa también? Un pozo, Miss. Un pozo, muy bien. Un pozo, una fuente, como dijo Javi. Una pared. Una pared de piedra. Se puede hacer una piedra con un dibujo. También podemos hacer un dibujo de piedra también. Bien. Hay a veces unos que tienen caritas. Voy a hacer yo uno de esos que hicieron ahí. Ustedes saben, el que están haciendo está excelente. A veces se puede hacer, hay unas piedras, así ven, que les ponen como ojitos. También es cierto. Hay unas que las decoran, ¿verdad? O pueden dibujar cosas más grandes en la piedra. O pueden hacer una pared de piedra. O un pozo, como dijo también, ¿verdad? ¿Qué manda? También las ruinas de Tikal. Las ruinas de Tikal también. Muy bien, Jeremy. Aquí estoy dibujando algunas. ¿Qué manda? Hice un vestidito con un corazón. ¡Excelente, Isabelita! Muy bien, mi amor. Y ahora nos vamos a ir con el siguiente material, que es el metal. A ver, ¿qué podemos hacer con el metal? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede dar una idea? ¡Tenedor! ¡Tenedor! Muy bien. Otra cosa que no hemos visto. ¡Una olla! ¿Una olla? ¿Qué más? ¡Un ajalón! ¡Un ajalón! ¡Un ajalón! ¿Un cucharón? ¡No! Esto es para allá. ¡Sí! ¡Puertas! Muy bien, Daniel. ¡Puertas también! ¡Con el metal se pueden hacer puertas! ¡Ajá! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo también! ¡Un cuchillo superfiloso! ¿Verdad? ¡Me lo voy a pintar! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un jarrón! ¡Un jarrón! ¡Una ventana! ¡Un vaso! ¡Una mesita de vidrio! ¡Excelente! ¡Una mesita de vidrio! ¡Un jarrón! ¡Un jarrón! ¡A ustedes les van a salir los dibujos bien lindos! ¿A mí por qué? ¡Lo estoy haciendo aquí en la computadora! ¡Un espejo! ¡Un espejo! ¡Muy bien! ¡También! ¡Hay un vidrio que es como espejo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ahí dibujan ustedes lo que ustedes crean! ¡Un vaso droga! ¡También me hicieron! ¡Una pera a mí! ¡Sí! ¿Un qué mi amor? ¡Un! 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 ¡Un jarrón para flores! ¡También lo podemos hacer! ¡Ahí les dibujé yo unos ejemplos! ¡Ustedes pongan los que ustedes consideren! Solo dibujen uno. Yo estoy dibujando un montón porque los que ustedes me dicen yo los hago. Ok. Vamos ahora con la madera. ¿Qué se puede hacer de madera? ¡Una mesa! ¡Una mesa! ¡Teta! ¡Una silla! ¡Sillas! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Un mueble de madera! ¡Un mueble de madera! ¡Muy bien! ¡Una puerta! ¡También hay puertas de madera! ¿Un qué mi amor? ¡Un ropero! ¡Un ropero! ¡Un ropero! ¡Un cuadro! ¡También se puede hacer! ¡Un cuadro de foto! ¡Un marco! ¡Ahí está! ¡Ustedes dibujen sus ideas! ¡Una cajita para pintar! ¡Una cajita para pintar! ¡Un lápiz! ¡Los lápices también son de madera! ¡Un lápiz también se puede hacer! ¡Qué buenas ideas me están dando! ¡Excelente! ¡Solo dibujen uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Porque si no, no terminamos el día de hoy! ¡Bueno pues! ¿Cómo van? ¡Cuéntenme! ¿Cómo van? ¿Cómo van? Quiero ver cómo están trabajando. ¿Alguien estaba copiando mis dibujos? No, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Rosita otra vez no está sentadita! ¡Rosita, mi amor! ¡Lo pintamos! ¡No, mi amor! ¡No, no lo vamos a pintar! ¡Solo vamos a dibujar! ¿Qué manda, Rosita? ¿Qué manda, Rosita? ¿Te pongo los dibujos? ¡Mamita! ¡Me cayó el lío! ¡Ah! ¡Ok, mi princesa! ¡Recógenlo entonces! ¡Ok, mis amores! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Yo no sabía! ¡Ah! ¡Está bien! Si tú pintaste, te dio tiempo, no hay problema. Es para los que no le dio tiempo. Lo pueden hacer despuesito. ¿Ok? ¡Mierda! 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 ¿Sí? Ustedes van a ser mi reflejo, mi espejo. Entonces van a hacer todo lo que yo haga. Entonces nos vamos a poner todos así para iniciar. Todos en pausa, nadie se puede mover. Todos son ahorita el reflejo de Miss Mónica. ¿Ok? Tienen que hacer todo lo que yo hago. Uh... A-a-a. A-a-A-a. Talga así, no la llamé. ¡Todo lo que yo hago! ¡Música de todo! ¡Música de todo! ¡Yo soy mío, soy ese sonido! ¡Aprende su cabeza! Ok, excelente. ¡Qué buenos espejos los que yo tengo! ¡Muy bien, mis amores! ¡Qué bonito lo hicieron! Ok, mis amores, ahora tienen que sacar su hoja de trabajo. Había una hoja de trabajo que yo envié. Si no la pudieron imprimir, lo tenían que hacer en el cuaderno. No hay ningún problema. Porque la vamos a trabajar en este momento. Ok, aquí estamos. ¿Su lápiz ahí lo hicieron? ¿Ah? ¿Eh? Lleva lápiz ahí. Ese no. Todos tienen su hojita, me avisan por favor. Para empezar a trabajar. Si no tienen hojita, lo tenían que copiar en el cuaderno. Ok, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a completar nuestra tablita numérica. Esta hoja contiene números y letras. Nosotros tenemos que colocar qué es lo que hace falta en cada caso, según sea la instrucción. ¿Ok? Si hace falta el número, escribimos el número. Si hace falta las letras, le ponemos su nombre. ¿Ok? Vamos pues. Bueno, vamos. Ahí está. La primera dice 1. ¿Qué le hace falta? El número. Entonces vamos a escribir 1. ¡El 1, mis! Excelente. Ahí le falta el número 1. Vamos con la siguiente número. ¿Qué dice ahí? 2. 2. Le hace falta el número 2. Vamos ahora con la siguiente. Si se dan cuenta, aquí ya no dieron el número, pero le falta su nombre. Entonces todos escribimos 3. 2. 3. Despacio y con bonita letra para que se vea bien y se entienda. Seguimos por favor. La siguiente sería número 4. Le hace falta su nombre. 4. 4. Ahí estamos. 4. ¿Se dieron cuenta que aprendimos el 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3? Ahí están, ¿eh? 4. Y nos toca el número. En el 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ajá, en el 3, muy bien. Vamos con el número 5. Nos hace falta escribirle a nuestra hoja el número 5. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. Seguimos por favor en la siguiente. Nos falta el número, ¿verdad? Ahí dice 6. Entonces nos hace falta el número. Número 6. Número 6. La siguiente sería el número, le hace falta su nombre, que es el... 6. 6. Ahí está. Número 7. 8. 8. 8. 8. 9. Pongámosle el número 8, porque ahí dice 8. Todos van conmigo, todos vamos bien, despacio. Le voy a dar tiempecito por si alguien se quedó atrasadito. No se adelanten, vamos despacio. Javi, ¿cómo vas, mi príncipe? Déjeme buscar la cámara de Javi. ¿Cómo vas, Javi? Ahí en la pantalla está mi amor. Ok, vamos, siguiente número. Tenemos el nombre que dice 9 y nosotros tenemos que completar el número 9. Ok, el siguiente sería el número 10. 10. Así se escribe el número 10. Ahí estamos, ya terminamos la primera parte. Ahí. Ok, continuamos. Y vamos a continuar aquí. Vamos ahora. Chicos, ¿vamos bien o hay alguien que se quedó atrasado? Si alguien se quedó atrasado, al finalizar le regreso a la pantalla, ok? Vamos con el 11. 11. A los siguientes dos números les hace falta el número, porque tienen su nombre, ok? Nos hace falta el número 12 y el número 13. Coloquémoslo por favor. Y le escribimos su número, su nombre, perdón, al último número, ¿verdad? Que es el 14. 12. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo que vamos a hacer ustedes solitos. Ya les mostré cómo se hace. Ya les voy a ustedes completar esta parte nada más. ¿Verdad? Ahí ustedes continúan en su hojita hasta el número 25. ¿Qué es la hojita que ustedes tienen? Que es igual a esta. El que no la tenga. Mami se lo hizo en el cuaderno. Está excelente. No hay ningún problema. ¿Me avisan si alguien necesita que le regrese a la pantalla? ¿Todos están bien? ¿Sofi, no te quedaste atrás? Javi, ¿cómo vas, mi amor? ¿Cómo vas, príncipe? Muy bien. ¿Necesitas que te regrese la pantalla? ¿Para ver los demás? ¿No, mi amor? Va. ¿Alguien más? Sí, ya, ya. Ya terminé. Ya terminaste. Va. Tienes que completar hasta el número 25, Rosita, y eso me lo van a mandar en foto. ¿Ok, mis amores? Solo déjenme ver quiénes no están en este Zoom. Porque, eh, vamos a ver. April no se metió en el primer Zoom, ¿verdad, mis amores? ¿Se metió en el primer Zoom? En el segundo Zoom, no. En el segundo, en el primero sí se metió April. ¿No se dieron cuenta ustedes? Es que como empezamos la clase, a veces se mete ella después. Ya estuvo a mí. ¡Wow! Gracias, Adrianita. Mackenzie sí estuvo, pero se fue, ¿verdad? Es que Mackenzie no me escuchaba y yo dije que se molestó, pero ya cambiamos de cómo. Mackenzie y April. ¿Quién más nos faltó hoy? María Ángel tampoco está hoy. Vamos a ver. ¡Ya terminé! Soy Rosita. ¡Oliver! ¡Tampoco! ¡Oliver! ¡Tampoco! ¡Gracias! ¡Qué pilas son ustedes! ¡Telma! 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 ¡Ah, sí! ¡Telma y Madayí! ¡Madayí! ¿Y quién más? ¿Quién más? Falta un varoncito. A ver, ¿quién se acuerda quién falta? ¿Quién no se ha conectado? Javier Morales tampoco, ¿verdad? Javi no se conecta porque su mami trabaja, entonces él no tiene quien lo pueda poner a conectarse, pero sí, sí manda sus tareitas, ¿verdad? Daniel, muy bien, Daniel, excelente, ok, mis amores, bueno, no les quito más el deseo de terminar su tareita, lo que queda es para ustedes, lo trabajan, me lo mandan, por favor, y hemos terminado la clase de, les pido nuevamente disculpas por hacerme la parte. ¿Y qué tenían que enviar los papás? La foto de lo que hicimos hoy, ok, mi amor, la evidencia de trabajo, porque yo los veo trabajar acá y les pongo la mitad del puntero, pero cuando mami me manda la foto, yo reviso, observo bien, si lo hizo bien, bonito, entonces yo ya le pongo la otra mitad de su puntero, por eso es importante siempre mandar las fotos. Ok, mis amores, entonces hemos terminado la clase de hoy, un gusto y un placer trabajar con ustedes, excelentes alumnos, gracias Adrianita, que Dios me los bendiga, los quiero mucho, los veo el día viernes, primeramente Dios, que son volados, Dios, 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 Dios. ¡Adiós!